Con un gallito y unas bolitas de sal del cartel de santa Y se hace hambre unos cuchis pa' la panza Y cuando hay chance nos vamos a dar el rol Ropa de marca, bien distinguido se le mira a los chavalos Siempre en la bola se verán carros del año Y en caravana siempre los verán llegar Fórquense un gallo de cuchara para andar bien relajado Que no falten los corridos del legado Del chinito y la del afro pa' quemar Y unas tecates, un whiskyto pa' cesar la desvelada En la bolsa una pelota de lavada Y unas onzas de cuchara pa' arrelar Quemando llantas Puletareando bien loco en semana santa Reces y motos polvadera que levantan Leces oscuros y no espata para el sol Sol Hay que prenderlo Hay que prenderlo Puras bolitas hay nomás puro veneno Calma la rau con galeo hasta agarrar vuelo Y uno tras otro no nos gusta aterrizar Fórquense un gallo de cuchara para andar bien relajado Que no falten los corridos del legado Del chinito y la del afro pa' quemar Y unas tecates, un whiskyto pa' cesar la desvelada En la bolsa una pelota de lavada Y unas onzas de cuchara pa' arrelar ¡Gracias! ¡Gracias!